Hoy más brillas tierra hermosa, la vida retoma su calce. Este sábado, desde Chile, la agrupación Sancara. Ese repertorio es muy ligado a la música boliviana, a la música chilena. Los grandes de la cumbia peruana, pintura roja. Y conoceremos la propuesta de Taita Beer. Es la combinación de mis dos influencias, por así decirlo. Este sábado, a las dos de la tarde, Miskitaki. ¡Gracias!